Hola, mi nombre es Raquel y soy alumna del Bootcamp en Sócrates. A continuación me voy a presentar mi proyecto de mitad de Bootcamp. Para ello hemos realizado una web dirigida al turismo. La web se llama HotelJob. Aquí nos encontramos en la página principal. Al igual que si clicamos aquí en HotelJob, cuando estemos en alguna de estas vistas, nos lleva a la página principal. Bien, si clicamos en Empresas, aparecen las empresas que ya han sido creadas. Aquí nos aparecen las distintas empresas. En este caso tenemos tres hoteles que han sido creados. Si clicamos en alguna de estas empresas, nos vamos a la página principal de cada una de ellas. Aquí aparece la empresa, los datos, las ofertas de empleo. Si queremos editar esta empresa, podemos hacerlo clicando este botón. Y por ejemplo que se llame Hotel Madrid. Vale, y va a ser cinco estrellas. Bien. Lo guardamos. Y aquí aparece Hotel Madrid. Cinco estrellas. Al igual que hemos modificado estos datos, podemos modificarlos todos, la imagen y demás. Como vemos, esta empresa ya está creada y tiene una oferta de empleo. Aquí abajo aparece la oferta de empleo. Vamos a crearle otra oferta. En este caso necesita un cocinero. Cocinero, jornada completa. Salario. Y ahora subimos la imagen. A continuación nos aparecerá el hotel con las distintas ofertas de empleo. El hotel y las distintas ofertas de empleo ya creadas. Bien. Ahora vamos a registrarnos como una nueva empresa. Le damos al botón de registro. Y añadimos a una nueva empresa. Hotel Londres. Londres arroba. Para crear el email. Añadimos la contraseña. Ciudad. Y descripción. Hotel cinco estrellas. Teléfono. Y ahora subimos una imagen. Y por ejemplo, subimos esta. Le damos a guardar. Y nos aparece la nueva empresa. Bien. Cuando hemos creado esta nueva empresa. Hotel Londres. Nos aparece aquí la empresa que hemos creado. Le damos a ir a. Y ahora vamos a crear las distintas ofertas de empleo para este hotel. Nueva oferta. Vale. Necesita un jardinero. Por ejemplo, a media jornada. Y subimos la imagen para esta oferta. Subimos la imagen. Y como vemos. Aquí se queda. La empresa. Que en este caso es el Hotel Londres. Con todos sus datos. Y la oferta de empleo. La oferta de empleo. Que es jardinero. Vale. Podemos crear más ofertas de empleo. Vamos a crear otra oferta de empleo. Por ejemplo. Maestro. Podemos crear más oferta de empleo. Y ya tenemos dos ofertas de empleo. Bien. Una vez que tenemos las ofertas de empleo ya creadas para la empresa. Podemos irnos a cada una de las ofertas. Y en el caso de que queramos modificar o eliminar. Podemos hacerlo a través de estos botones. Le damos a editar oferta. Por ejemplo. Y en este caso queremos un cocinero. Vale. Subimos la foto del cocinero. Aquí. Esta foto. La subimos. Y nos aparecen. Dos ofertas. Que el Hotel Londres tiene dos ofertas de empleo. En el caso de que queramos. Hacer un eliminado total. Si clicamos aquí. Hacemos el eliminado total. Y si clicamos en el botón de abajo. Hacemos un eliminado lógico. Si clicamos aquí. La oferta de cocinero. Se elimina. De esta empresa. Y aparecería. Una oferta de empleo. Bien. En el caso del responsive. Podemos ver los distintos tamaños de pantalla. Como vemos. Si volvemos. Podemos ver que la imagen se ajusta. A los distintos tamaños de pantalla. Tanto la imagen de la empresa. Como. Las distintas ofertas de empleo. Que se pondrían en columna. Al igual que aquí. Si nos vamos a Hotel Job. Nos vamos a la página principal. También se ajustaría. A las distintas. A las distintas. Pantallas. Y si nos vamos. A registro. Igual. Se ajustaría. A las distintas pantallas. Bien. Para la realización. De esta empresa. Hemos usado. Hemos usado. MySQL. Nos vamos a la base de datos. Y en MySQL. Hemos creado. La base de datos. Empresa. Dentro de esta base de datos. Hemos creado dos tablas. La tabla Company. Y la tabla Job. Estas dos tablas. Se han construido. En relación. De uno. A muchos. Es decir. Una empresa. Puede tener. Muchas ofertas de empleo. Pero una oferta de empleo. No puede tener. Muchas empresas. Lo que tienen en común. Las dos tablas. Es el Company ID. Como vemos. En la tabla Company. Aparece el Company ID. Y en la tabla Job. Aparece el Company ID también. Además de MySQL. Hemos usado. Bcrypt. Como podemos ver. El uso de Bcrypt. Lo vemos. Aquí. A la hora del password. Que aparece. Encriptado. Vale. También hemos usado. Nos vamos a ir al Visual. Studio. También hemos usado. La librería Multen. Para hacer uso. De las imágenes. Porque en este caso. Solo hemos utilizado. Imágenes. Para subir. La librería Multen. Nos sirve. Tanto para subir las imágenes. Como para que se registren. En la web. También. Como podemos ver. Aquí en Visual. Tenemos tres rutas. Index. Company. Y Job. Y estas tres. Estas tres rutas. Han sido creadas. Para organizar. Las distintas. Controladores. Como podemos ver aquí. Y bien. Pues. Este ha sido. Mi proyecto. Espero que. Que haya gustado. Y poder hacer. Muchos proyectos más. Y seguir avanzando. En el curso. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video